La televisora TV Azteca busca reinventar su estilo con respecto a las telenovelas en México, pues el próximo año apostará fuertemente con María Magdalena, un proyecto totalmente distinto a lo acostumbrado en el país. De acuerdo con el periodista Alejandro Zuñiga, el próximo 4 de febrero saldrá al aire la primera telenovela con tema bíblico producida en México, la cual podría marcar el rumbo de una nueva época en el melodrama en el país. Se sabe que esta historia llegará a México, no obstante, ya fue transmitida en otros países centroamericanos. Además, la telenovela podrá verse a través de Azteca 1 y no por Azteca 7, como anteriormente se pensaba. Más detalles sobre María Magdalena. María Magdalena es un proyecto de televisión producido por la empresa Sony Pictures Television y Dopamine. Este es un drama bíblico basado en la vida de María Magdalena, quien supuestamente fue esposa de Jesucristo. La telenovela estará protagonizada por María Fernanda Yepes, quien fungirá como María Magdalena. Manolo Cardona, como Jesús, Andrés Parra será Pedro, Alejandro de Marino, quien actuará como Lázaro, y Daniel de Arciniegas como Salomé. La serie está escrita por Lina Uribe, Darío Banegas y Jaqueline Vargas, mientras que en la producción ejecutiva se encuentran Daniel Ucros y Juan Pablo Posada. Algunos usuarios de las redes sociales calificaron como una buena propuesta de TV Azteca esta telenovela. Además, dijeron estar ansiosos por verla. Con información de Alejandro Zúñiga y Entretenimiento CV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.